bienvenidos a un nuevo vídeo de rutas argentinas sin editar y sin filtro estamos rodando por la ruta 11 está 11 kilómetros 400 y ahora le digo 400 ahora le corro estamos en el sauce de viejo provincia de santa fe estamos escuchando un temazo de ricardo de ricardo diorio alma fuerte cebos la verdad que es un temazo que me encanta mira que yo soy soy rockero me gusta más el power pero este tema tiene una letra impresionante que a mí me gusta mucho digamos fue si algo anda mal la más fuerte es el cantante de 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 Ricardo Diorio 4.51 en el kilómetro 4.51 de la ruta 11 era el bajista de B8 no sé si alguno se acuerda del grupo B8 desde la época mía si aquel se找ó si a él se hace no sobrevivir es atrás en ese adbio Walter Giardino y leo Rata Black una banda pionera En esa época se escuchaba muy poco el metal Estaba surgiendo el metal La verdad es de más Como comenté en el video anterior Esta ruta se usaba para ir de Rosario a Santa Fe Que pasaba por todos los pueblitos Después se hizo la autopista y bueno, es más rápido Pero si uno no anda apurado Te recomiendo agarrar las rutas Que eran antiguas, que entran por todos los pueblos y uno conoce más Lamentablemente en la autopista uno va rápido pero Llega rápido pero no aprecia No aprecia los paisajes y más que nada las localidades Antes las rutas entraban en todos los pueblos Y la autopista es como que un poco aisló eso Vivimos estos tiempos apurados que queremos llegar rápido a todos lados Y se pierde de conocer más nuestra Argentina Y nuestros pueblos Bueno, estoy coñando medio filosófico Bueno, vamos a escuchar esta banda Este tema Vamos, Che ¿Por qué dejar Que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos Triste será ¿Por qué falsear Si ser uno es ganar ¿Por qué engañarse y mentirse? Se vos No vas Y al mundo salvarás Aunque muchos lo hagan difícil SAUCE VIEJO Este es SAUCE VIEJO Prometiéndome que lo entendiste Digamos fue Si algo anda mal Cumple sus sueños ¿Quién resiste? Yo sé Dirás Muy duro es aguantar Esta estación Dos trenes De SAUCE VIEJO Si aquel Se va No llores ni mires atrás Aunque muchos Te lo hagan triste Dámate Siempre hay alguno apurado Puede que salió Así no va la ruta Bueno, espero que les haya gustado el video Mantenle like Si les gustó Suscríbanse Que es gratis Activen la campanita Para notificar Cada vez que subo Vídeo Y comenten Como digo siempre Como digo siempre Que los comentarios sirven para Recobrar La calidad del canal Seguirá Rutas Argentinas Sin editar Y sin filtro No sé Mirás Muy duro es aguantar Más quien aguante Es el que existe Porque Falseas Si ser uno Ves ganar Aunque muchos Te lo hagan triste Hasta el próximo video Si aquel Se va No llores Vivirés atrás La vida Busca Instruir Fé